Lo que más me apasiona es poder ayudar a las personas a sentirse lo mejor posible. Mi nombre es Rebeca Rodríguez Regner y soy doctora en medicina familiar y medicina deportiva. Lo que más me gusta de mi trabajo es poder formar relaciones con pacientes y atletas. Mi trabajo nunca es igual de un día para el otro. He estado en Elite Training Center en Chulavista con el equipo de atletas olímpico. He estado entre bastidores con bailarines del San Diego Ballet. En los laterales, en juegos de fútbol, tuve la oportunidad de viajar a Río con el equipo olímpico para las olimpiadas del 2016. Eso fue un sueño hecho realidad y una experiencia maravillosa. Lo primero que me hizo estudiar, entrar en medicina, fue mi padre. Él era médico en las fuerzas aéreas. Siempre tuvo un maletín negro típico de los doctores en su clóset, lleno de gazas, cinta médica y parches y tijeras médicas. Yo recuerdo cómo mi hermana, mi hermano y yo nos metíamos al clóset y nos vendábamos unos a otros. Mi origen étnico proviene del español, mexicano, portugués, francés, italiano e irlandés. Con esa mezcla y también haber crecido en Arizona, nosotros celebramos un poquito más la cultura mexicana. Desde nuestras comidas típicas, cómo celebramos los cumpleaños, hasta palabras y frases de jerga que crecimos oyendo en español. Pero no crecimos hablando español en la casa. Lo que me hizo aprender español fue el deseo de conectarme con mi cultura. Sabía que habría muchas oportunidades de comunicarme con mis propios familiares, sobre todo con mi abuelo. Definitivamente me ha ayudado con los pacientes aquí en el consultorio porque hablo su idioma. ¿Tienes dolor aquí? Sí. Cuando tenía tres años, mi padre me puso en clases de baile porque era muy tímida. Eso fue lo que me ayudó a abrirme más. Así pude relacionarme con las personas y tener más confianza en mí misma. Fue muy bueno para aprender sobre la ubicación corporal, anatomía y fisiología. También me dio la oportunidad de bailar en público y también me dio muchas otras lecciones que todavía aplico en mi vida. En mi último año, tuve que decidir entre seguir la carrera artística de bailar, cantar y actuar o una carrera más académica e ir a la universidad. Pensé en lo duro que mis padres habían trabajado. Cada uno tenía dos trabajos y en todo el tiempo y la atención que nos dieron. Y pensé que debía haber algo más que pudiera hacer para ayudarlos cuando fuera mayor. Haber escogido la carrera de medicina me ha ayudado a satisfacer varias cosas en mi vida. Ahora vivo en Vista, California, en un ambiente rural. Mi familia consiste de mi esposo John y nuestro perro Slick. Cultivamos nuestros propios vegetales, tenemos una gran variedad de especias y tener todo tan fresco hace una gran diferencia al cocinar. ¿Quieres probar? Está rico. Todavía me gusta bailar. Ya sea que haga una coreografía en mi mente, cuando veo los shows de entregas de premios, intento seguirla. Cambié un poco mi rumbo, pero afortunadamente conservo mi pasión al trabajar con bailarines en el mundo de la medicina deportiva.